Hola, buenas tardes Boris, para ti y para todo el equipo de 360, efectivamente nosotros a esta hora nos encontramos en el hotel Meliá Caracas, donde continúa el congreso bicentenario de los pueblos del mundo, donde efectivamente van dos días consecutivos donde se reúnen más de 123 delegaciones de distintos países. Vamos a conversar de inmediato con Ahmed Caracrat, él es invitado internacional por Palestina, quisiera que nos ofreciera sus impresiones de cómo avanza este congreso a su juicio. Hola, buenas noches, para ti y para todo el pueblo venezolano que nos está viendo y escuchando a través de la señal de BTV, realmente nosotros en esta edición del congreso bicentenario de los pueblos del mundo, podemos ver una importancia que yo me atrevo a decir, bastante importante a nivel internacional, esta tarima, esta plataforma que se ha vuelto una de las más importantes para aumentar y fomentar la comunicación entre los pueblos, es un proyecto que tiene como un objetivo combatir esos intentos de propaganda imperialista que intenta cambiar las realidades, intenta falsificar las ideas, intenta meter mentiras dentro de muchas verdades, entonces esto aquí es para combatir tanto los medios de comunicación convencionales como no convencionales, ya que hemos visto que han sido utilizados todas las formas posibles para atacar por lo menos a bastantes pueblos que se han levantado en contra de la bandera del imperialismo, como lo es el caso que vive la República de Venezuela. También quisiera conocer cuáles son tus impresiones, hemos visto la instalación de distintas mesas, sin embargo se necesita también crear una plataforma internacional para llevar la verdad de los pueblos, sobre todo la de Palestina en su caso y la de Venezuela, ¿cuál es la situación actual de Palestina en este momento? Actualmente Palestina está siendo masacrada, realmente nosotros estamos sufriendo ataques múltiples del ejército israelí, de las fuerzas sionistas que intentan desalojar forzosamente a familias palestinas de su casa, especialmente en los barrios viejos de la ciudad de Jerusalén, una ciudad de bastante importancia internacional y para los palestinos, ya que es nuestra capital. En los intentos que hace el gobierno israelí, tanto el viejo como el nuevo, esta nueva administración israelí, solamente es para intentar judaizar esa ciudad, limitar la presencia de los palestinos y dificultarle la vida. En eso está el barrio de Sheikh Jarrah, un barrio donde se manifiesta el apartheid israelí, la discriminación racial y todos esos intentos de masacrar la identidad palestina. Asimismo lo vive el barrio de Selwán, lo vive la montaña de Sbech en la aldea de Beita, en Nablus, y muchas aldeas palestinas que están sufriendo realmente ataques de colonos israelíes que vienen a ocupar esas casas y son bien protegidos por el ejército israelí. Sin embargo, el pueblo palestino ha demostrado ejercer su derecho de resistencia, la resistencia popular palestina que ha podido hasta el momento mantener esa bandera, la bandera de la libertad y de la dignidad de todos los pueblos y de todos los humanos, está presente en Palestina en contra del sionismo. ¿Cuál es el reto que tiene el Congreso a tu juicio? Este reto aquí es, primero, romper cualquier tipo de bloqueo. De este Congreso tiene que salir muchas soluciones a todas las situaciones políticas, comunicacionales y aumentar la solidaridad internacional. Hemos visto que durante los últimos ataques que ha sufrido Palestina, por ejemplo, el mundo entero se ha manifestado en contra de esos ataques israelíes. Por lo tanto, nosotros aquí necesitamos trabajar más en esta solidaridad, necesitamos trabajar más en todo lo que pueda fomentar y estrechar estas relaciones entre los pueblos libres del mundo. Estamos siendo bloqueados por todas las redes sociales, por todos los medios convencionales. Así que esto aquí es para crear una plataforma donde podemos levantar la voz y desmantelar los crímenes del ejército israelí en Palestina y de los bloqueos imperialistas a Venezuela, a Cuba y a muchos otros países que están siendo masacrados en todo el mundo. ¿Por qué consideras que se atendió el llamado y hay una amplia convocatoria y más de 123 delegaciones internacionales en un país que está siendo totalmente atacado y asediado? La simple presencia de tantos delegados internacionales, bastantes parlamentarios, eurodiputados, presidentes que han acudido a este Congreso es un tremendo y fuerte mensaje a todo el mundo de que Venezuela no está sola, de que Venezuela es un país democrático que necesita ser respetado y que el diálogo es la única forma de llevar a cabo una solución pacífica que es lo más importante en Venezuela para que este país pueda volver a prosperar como lo era y como lo será. ¿Cuál es el balance que nos puedes ofrecer sobre el bombardeo de la Franja de Gaza actualmente? ¿Cómo se encuentra el pueblo allí? El daño que sufrió la Franja de Gaza, que es una zona palestina que ha sido bombardeada por el ejército israelí hace menos de tres semanas es un daño incalculable. Realmente todavía se están desterrando cadáveres por debajo de los escombros. Son 75 mil personas que se quedaron sin sus casas. Son más de 70 niños que fueron hechos pedazos por las bombas israelíes. El daño es incalculable. Gaza todavía está en una situación humanitaria muy delicada y a pesar de todo ello las fuerzas israelíes continúan atacando al pueblo de Palestina y continúan bombardeando a la Franja de Gaza. Esa situación no podemos permitir que siga ocurriendo. Esperamos que desde aquí salga un comunicado bastante fuerte para proteger al pueblo palestino, en específico los palestinos que están en la ciudad de Jerusalén, los que están en la Franja de Gaza. También hemos visto la promoción de otros imperios, de la promoción que están haciendo con las armas y sobre todo el abuso de las fuerzas policiales. ¿Cuáles son sus impresiones desde Palestina? Realmente esas policías se parecen bastante. Los policías de Estados Unidos son entrenados por Israel. Ellos están preparados para tratar con personas y ciudadanos de diferentes categorías. Es un apartheid, es una discriminación. Un ciudadano de ascendencia latina o un afroestadounidense no es tratado igual que otra persona. Igual pasa en Palestina. Los palestinos no tenemos los mismos derechos que gozan los israelíes. No tenemos la misma calidad, por ejemplo, y cantidad de agua, de electricidad. No podemos utilizar las mismas carreteras. Es un sistema de apartheid que se está aplicando a través de las fuerzas policiales y a través de la diplomacia.